Pero bueno, ayer hubo un aperitivo en la señal de cable, TN, en el programa A dos Voces, histórico programa que ha adquirido una suerte de legitimidad como para ser quien organice debates. Ahí ayer le tocó el turno entonces a los candidatos, a la candidata y el candidato a ocupar la vicepresidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre de este año. Ahí se cruzaron Victoria Villarruel, déjenme decirle, algunos dicen que no hay que adjetivar, yo en este caso no tengo pruritos ni pelos en la lengua para decir la negacionista Victoria Villarruel, debatió con Agustín Rossi. Bueno, ahí se vieron actitudes muy distintas, un Agustín Rossi calmo, apaciguado, intentando manifestar algún cuerpo propositivo, algún cuerpo de ideas, y una candidata que se asemejaba mucho a Javier Milley con pelo lacio y largo, porque ya en su primer párrafo avanzó con un nivel de agresividad y de intentos de descalificación muy notable con el candidato Agustín Rossi. Claro, se muestra la hilacha en esa forma, en esa actitud, de el no respeto por el que piensa distinto. Ayer nosotros compartíamos acá un tramo de la entrevista entre Milley y otro promotor de golpes de estados en Latinoamérica, como Jaime Bailey, y destacábamos un fragmento de esa entrevista en el cual Bailey le preguntaba por Sergio Massa a Javier Milley, Javier Milley lo definió como un enemigo, a la persona con la cual va a competir para ver quién es presidente de la República Argentina, lo tildaba de enemigo, o sea, un nivel de violencia inusitado, inaceptable, solo vivido en términos de la política en la República Argentina justamente durante el terrorismo de Estado, durante el genocidio. Bueno, vamos a compartir algunos tramos del debate de ayer entre Agustín Rossi y Victoria Villarroel. Vamos con el primero que tenemos para poner al aire. Tu candidato a presidente dice que quiere vender YPF. YPF es una empresa del Estado que es superhabitaria. ¿Por qué quieren vender una empresa del Estado superhabitaria y al mismo tiempo dijo que quiere vender Vaca Muerta? Vaca Muerta es un yacimiento que pertenece a cuatro provincias, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo va a vender algo que le pertenece a las provincias? ¿Piensa intervenir federalmente a las cuatro provincias? No sé, lo que me preocupa antes de hablar de la venta de YPF es que ustedes nos dejaron un lindo regalo de una deuda de 16 mil millones de dólares por los juicios gracias a tu gobernador, al gobernador de tu espacio, a Kicillof. Así que antes de hablar de la venta de cualquier empresa, me parece que tendrían que admitir que nos dejaron endeudados hasta el cuello a nosotros y a todas las generaciones venideras. Por supuesto, respecto de los recursos, lo subterráneo es de las provincias. No se va a intervenir ninguna provincia. Entonces, ¿cómo lo va a vender? No se va a intervenir ninguna provincia. No, no mintió. Simplemente nosotros estamos esgrimiendo opiniones. Ahora, en las políticas, ahora, en las políticas, lo que vamos a hacer es respetar la Constitución, que es lo que ustedes no han hecho en ningún momento. Entonces, decir a tu candidato, presidente, que nunca más diga que va a vender... Bueno, también tu candidato dijo que se iba a sacar de encima a los gnocchis de la cámpora. Y la realidad es que tu primer candidato es Máximo Kirchner. Lo hizo hace mucho tiempo. Bueno, bueno, está bien. Curioso, ¿no? No hay respuesta. No hay respuesta. O sea, la respuesta es decir, pero ¿cómo van a hacer para vender vaca muerta si desde la presidencia no se puede hacer? Porque corresponde a las provincias, a cuatro provincias. Una pregunta clara, concreta. La respuesta es, bueno, lo dijo alguna vez, pero ustedes dijeron que van a barrar a los gnocchis de la cámpora. Como si fuera equiparable. Y la mentira, ¿no? La mentira constante cuando esgrime el argumento de YPF. Curioso lo de YPF. Curioso acusar a Kicillof de haber endeudado a los países en 15.000 millones de dólares. Cuando lo que se hizo fue recuperar YPF. Y luego, con la especulación de algunos fondos buitres, esos negociados oscuros entre gallos y medianoche, ese mundo de la fuga de divisas, ¿no? Aparece un fondo que reclama por un dinero. Y ¿saben qué? Así hubiera que pagarle a un fallo, a esos fondos de inversión que se amparan en un fallo de una jueza en Estados Unidos, en una instancia. Así todo eso sucediera. Así hubiera que pagar 15.000 millones de dólares. Argentina hizo un gran negocio recuperando YPF. Desde la recuperación de YPF se pudo llevar adelante la exploración de Vaca Muerta. Se puede trabajar con una proyección cierta, clara, con mucha potencia en lo que tiene que ver con la energía en la República Argentina. Así que si así fuera, si efectivamente al final de la historia los fondos buitres, los malos, una vez más se salieran con la suya, cosa que parece agradarle a Miley, a Villaruel, a Macri, si se salieran con la suya, así todo sería barato para el pueblo argentino haber recuperado YPF. Seguimos porque, claro, era muy claro, muy evidente el contraste entre un Rossi que intentaba desarrollar propuestas, desarrollar ideas, y una persona que lo que pretendía hacer era agredir, hacer un comentillo, el griterío, la chicana. Bueno, esto lo decía Rossi cuando llegó el bloque de hablar de la pobreza. Bueno, veamos ese momento. Llevamos una gran parte del debate y no hiciste ninguna propuesta, Victoria, de cómo va a resolver la pobreza. No hiciste ninguna propuesta de cómo se va a generar el trabajo. ¿Cómo no voy a hacer propuestas si hay que hacer exactamente lo contrario de lo que hicieron ustedes? Pero no es así. Que fue llenarse los bolsillos a costa del pueblo argentino. Pero escuchame una cosa, Victoria, eso es del Villiquen. Por favor. No podés, tenés que salir un poco más del Villiquen. No, Villiquen, así tratan ustedes a la ciudadanía. Tenés que tratar de generarle alguna propuesta. Así tratan ustedes a la ciudadanía, con un plan platita antes de una elección. Al conjunto de la sociedad argentina cómo piensan hacer. Realmente se burlan de los argentinos. Hablan de los pueblos originarios, pero cuando no son mamuches, no tienen agua, no tienen documento, no tienen dónde caerse muertos, tienen desnutrición. Mucho grito, mucha agresión, mucha chicana, propuesta respecto de cómo bajar la pobreza. Villaruel, que puede ser vicepresidenta de la República Argentina, no tiró una sola. Porque hay que hacer todo lo contrario de lo que hicieron ustedes. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Lo mismo volvió a suceder cuando hablaron de trabajo. Lo vemos. Lo que quiero decir es que todo lo que está diciendo la candidata Villaruel lo dice equivocadamente. Y se pone enojada, se pone un poquito violenta. La simbiosis con Vilei parece que cada vez le penetra más, digamos, ¿no? Porque Vilei tiene bastante violencia en su cuestión discursiva y entonces intenta interrumpirme porque está molesta con lo que yo le dije. Es un error. Cualquier analista de política internacional se lo va a decir romper relaciones diplomáticas, tener relaciones diplomáticas distantes con los países tan importantes. Cerramos con victoria. Como China y como Brasil. ¿Cómo no voy a estar indignada? Sangre de pato tenés si no te indignás. Todavía no dijiste cómo va a resolver un problema de generar un puesto de trabajo. Bueno, está difícil también que él retruje. Ni vos, ni tu candidato. Nunca hablaron ni dijeron cómo hacen para poder. Tenemos que cerrar y tienen que entrar los asesores. Uno de los temas más urticantes que trajo a la política la aparición de Vilei, de Villarruel, es el del negacionismo. Negar el terrorismo de Estado, negar el horror en la República Argentina. Ese que era el pacto base sobre el cual pudimos comenzar a construir y a fortalecer un sistema de convivencia, de acuerdo de convivencia, un sistema democrático, con errores, con equivocaciones, con muchísimas deudas. Pero es donde convivimos los que pensamos diferente. Y en esa búsqueda, en esa práctica de la democracia, a veces de forma más acelerada, a veces de forma más lerda, a veces estancados, pero se avanzó en ampliación de derechos durante la democracia. Todo lo contrario de lo que sucedió en las épocas del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico, militar, genocida. La del horror, la que cambió la matriz económica de la Argentina, la que permitió, como decimos tantas veces, que Mauricio Macri pasara de tener siete empresas a 48, haciendo negocios con el Estado que estaba con las manos manchadas de sangre. Esos genocidas, esos terroristas de Estado, esos asesinos, esas bestias, que eran capaces de aplicarle picana en los genitales a las mujeres embarazadas. Sí, al feto, aplicarle picana, descargas eléctricas en el vientre de su madre. Eso hicieron, para construir un plan económico, que es el que quiere traer nuevamente a la Argentina. En aquel entonces, para llevar adelante ese plan económico, tuvieron que recurrir al terror y al horror. Al terror y al horror de, por ejemplo, empalar a un adolescente, empalar a un adolescente de 15 años y tirarlo al río desde un avión. Bueno, algunas de esas cositas hicieron aquellos a los cuales Victoria Villarruel defiende, empezando por el monstruo Jorge Rafael Videla, a quien iba a visitar en su lugar de detención. Sigue sin dar respuestas Villarruel. Ayer, Agustín Rossi fue muy directo cuando le preguntó si querían libertad a los genocidas. Una pregunta simple, ¿no? Para responder por sí o por no. Veamos qué pasó, qué sucedió. Te voy a repetir la pregunta. ¿Vos querés la libertad de los genocidas? ¿Los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia? ¿Y los que están en prisión preventiva hace 10 años, qué hacemos? ¿Se las haces pagar por adelantado? Son decisiones de la justicia. No, no son decisiones de la justicia. Tenemos pactos internacionales. Son decisiones de la justicia. Estás violando los derechos humanos. Me voy a quedar con la sensación de que vos querés que todos los genocidas estén en libertad. No lo pudo responder. Como cuando a Javier Milley tiempo atrás le preguntó acerca de si creía en la democracia. Y él no pudo responder a la pregunta sencilla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí creo porque y desarrollo? ¿O no? Pero no creo porque y desarrollo. No lo pudo responder Milley. Porque nos quiere engañar. Quiere engañar a la sociedad argentina participando de un proceso electoral, siendo que está en el borde mismo del sistema democrático con un pie afuera. Cosa que vengo diciendo, y me habrán escuchado con esta frase, desde hace dos años. No ahora. A diez días de la elección. Hace dos años que vengo diciendo exactamente lo mismo. Milley es un personaje que está en el borde mismo del sistema democrático y con un pie afuera. Y puso, como candidata a vicepresidenta, a una persona que tiene solo un talón adentro. No pudo responder si quiere en libertad a los genocidas. Vamos a compartir el minuto de cierre de ese debate que dio Agustín Rossi ayer. Bueno, estamos llegando al final del debate. He intentado mostrar durante todas mis intervenciones que lo que está en juego en las próximas elecciones son dos modelos de sociedad. ¿Con qué valores queremos convivir en los próximos cuatro años? Con Sergio Massa, te invitamos a vivir en una sociedad que privilegia a la familia, a la seguridad, a la salud, a la educación, al trabajo y a la palabra. Sin violencia, sin agresiones. En donde ninguno de tus sueños tenga precio. El 19, anda a votar con esperanza. Entra al cuarto oscuro y busca la bandera argentina. Y vota por la Argentina. Si ustedes, el pueblo argentino, y Dios así lo desean, el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en la Argentina. Con un gobierno de unidad nacional. Sin grieta, con Sergio Massa, presidente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Buen cierre de Agustín Rossi en el debate. Un debate donde la pasó fulero, porque el nivel de agresividad y de intolerancia del Toro Villarroel fue muy, muy ostensible. El nivel de cocheo que tenía por parte de la gente del macrismo. Milley y Villarroel están intervenidos por el macrismo. Es muy notable. Ayer en el video, tuvo que terminar diciendo de la libertad avanza y juntos vamos por el campo. O sea, una cosa verdaderamente vergonzosa. O verla en el debate recibiendo, aparte de leer, aparte de tener que leer en el discurso, recibiendo mensajes por celular mientras hablaba la persona con la cual estaba debatiendo. Bueno, todo eso sucedió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!